¿Qué no te habré dado yo, mi llanto ni risa? ¿Qué no te habré dado yo, mi tiempo, mi vida? Dime si es que alguna vez, fui malo contigo. Dime si es que te ofendí, o te hice vacío. ¿Qué no te habré dado yo, mis besos y mi corazón, siempre has tenido? Sabes que no puedes mentirme, dímelo ya, no esperes más. Si sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya. Dime que todo ha terminado, no esperes más. ¿Qué no te habré dado yo, mi llanto ni risa? ¿Qué no te habré dado yo, mi tiempo, mi vida? ¿Qué no te habré dado yo, mis besos y mi corazón, siempre has tenido? Sabes que no puedes mentirme, dímelo ya, no esperes más. Sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya. Dime que todo ha terminado, no esperes más. Dime que todo ha terminado, no esperes más. Dime que todo ha terminado, no esperes más. Sabes que no puedes mentirme, dímelo ya, no esperes más. Sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya. Dime que todo ha terminado, no esperes más. Dime que todo ha terminado, no esperes más. Dime que todo ha terminado, no esperes más. Sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya Dime que todo ha terminado, no esperes más Sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya Sabes que no puedes mentirme, no eres feliz conmigo ya